Noticias de última hora Venezuela. Diosdado Cabello ataca al Senado por reconocer a Edmundo como presidente de Venezuela. Está infiltrado por el narcoparamilitarismo. Cabello llamó estupidez la decisión del Senado en Colombia y recordó que no es vinculante el presidente Gustavo Petro. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones y también, muy importante, recuerde muchísimas gracias de compartir este video a través de las redes sociales para que muchas personas estén bien informadas. El ministro del Interior de Venezuela remitió contra el Senado de Colombia porque una mayoría aprobó en la plenaria el reconocimiento a Edmundo como presidente electo del país vecino. Imagínense que Pablo Emilio Escobar Gaviria era senador. Es una historia muy deslumbrante. El Senado colombiano está infiltrado por el narcoparamilitarismo inmoral. Así expresó. ¿De cuándo acá se cree CNE para decir quién gana una elección? ¿Ahora cree que lo hacen ellos solos por su iniciativa? No, se los manda a hacer el imperio nuevamente. ¿Saben por qué? Porque les tiene los dedos pisados a todos. Todos sabemos que la mayoría de los que votaron están ligados al narcotráfico, al narcoparamilitarismo y si no lo hacen, les pasan facturas. Aquí no, Estados Unidos no puede venir a imponernos nada porque somos libres, soberanos y decimos ser libres. ¿Ustedes qué opinan de eso? Así fue como dijo Diosdado Cabello. Recordó que la decisión del Senado de Colombia no es vinculante con el presidente Gustavo Petro, quien hasta el momento no ha reconocido al mundo, pero tampoco lo ha hecho con Nicolás Maduro porque está esperando que le revele al mundo las actas con las que según él ganó las elecciones del 28 de junio. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es un recorrido por varios de los países y por algunas ciudades de Venezuela donde se manifestó de una manera particular, de la cual ya vamos a conversar con nuestro invitado, a quien ya tenemos en pantalla. Carlos Blanco nos acompaña el día de hoy, consultor internacional sobre gobernabilidad y desarrollo institucional. Fue ministro para la reforma del Estado en Venezuela, es articulista, es profesor y pertenece al equipo de asesores de María Corina Machado. Carlos, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes y Daniel, un placer. Igual para nosotros. Comencemos por el reconocimiento, uno más a María Corina Machado y por su intermedio al pueblo venezolano como ella misma le gusta resaltar. ¿Significado, Carlos, de estos reconocimientos que parecieran que van uno tras otro? Bueno, María Corina se ha convertido en la genuina representación de la lucha del pueblo venezolano por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos. De los venezolanos que están dentro del territorio nacional y de los venezolanos que están fuera. Es una figura que se ha emergido a lo largo de los años y especialmente desde el año pasado hasta ahora como una guerrera, pero al mismo tiempo como un estadista capaz de tener una visión sobre lo que hay, sobre lo que viene, sobre lo que hay que construir, lo que se puede hacer hacia el futuro. De tal modo que pienso que estos reconocimientos a María Corina, lo que son en el fondo son reconocimientos a la lucha del pueblo venezolano que ella lidera y encabeza. Es un orgullo para todos nosotros, para quienes la acompañamos, para el país entero que estos reconocimientos se estén produciendo. Y además, este en particular, que es referido a los derechos humanos, que tiene el nombre de ese intelectual y estadista tan importante para el planeta, como es Baclach Abel, significa que el tema de los derechos humanos es consustancial a la lucha por la libertad en Venezuela. Es consustancial en este momento, además, en particular. Y además es como contraponerse a esos deseos de normalización que el régimen intenta desesperadamente en un esfuerzo cotidiano imponer sin lograrlo. Porque no puede ser normal un país donde se violen los derechos humanos de la forma en que se están violando en Venezuela. Efectivamente, el régimen de Maduro ha intentado tratar de borrar el fervor, el maremoto que se está produciendo en Venezuela, que no ha pasado, el de las elecciones, y este que sigue por cobrar, que aunque no se vea tan evidente por el grado de represión que hay, existe, a través de una política de normalización falsa. Es decir, es un mensaje, siempre me ha parecido como el que trata de espantar el miedo silbandito, pero que en realidad está muerto de miedo. Creo que ese es el síndrome por el cual se puede identificar en este tiempo a Maduro, porque en Venezuela las variables económicas están comprometidas. Muy mal está la situación económica ahora y para los meses por venir. La situación financiera es tremenda. Venezuela no le presta a nadie un centavo y tiene una deuda externa gigantesca que no puede afrontar en las condiciones actuales. Hay una situación de descomposición social muy fuerte. Por un lado, el tejido social se ha roto, las familias se han desintegrado. Los amores siguen allí, pero la familia ha tenido que, digamos, disolverse en muchos sentidos. Unos se fueron, otros están aquí, otros se han mudado de allá para acá. Y por otra parte, también los elementos de cohesión de la sociedad se han ido disolviendo. Hay una crisis política muy seria, no solamente porque no existe el juego entre partidos, entre grupos, el enfrentamiento natural de una democracia, sino porque el propio grupo gobernante es un grupo en disolución. Cuando uno observa que, por ejemplo, en la campaña electoral reciente, las giras de María Corina estaban acompañadas de una inmensa cantidad de ciudadanos que se habían identificado hasta no hace mucho con el partido de Maduro, uno se da cuenta que ese grupo que ostenta el poder no tiene base social. Y lo que le ha quedado es la mandarria, la cárcel, la represión indiscriminada. Y explica, eso explica por qué después de las elecciones hubo el asesinato de 24 ciudadanos venezolanos en las protestas y al mismo tiempo el encarcelamiento de alrededor de 2.000 ciudadanos, muchos menores de edad, muchos con situaciones riesgosas desde el punto de vista de su salud. Es decir, es una situación que requiere una solución urgente.